Yo me he ponido a caminar Ay, lo que me quedaba, primo mío, me pasaba Hay tantos presos, nunca hay Y si no es verdad, lo que yo digo, que Dios me Te mandé a mí la muerte Si no la quiere, ay, 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 ay A mí mal andá Ay, mi hermanito, Antonio, mozito, romo, lozola y jole Ay, mi hermanito, romo, lozola y jole Ay, 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 caí ¡Hola, Kiki! ¡Gracias! ¡Alej! ¡Gracias! 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 Un par de Satanás ya me he metado dando fatigado aar puerté ¡Gracias! Mi madre me hacía Mare, me lo decía que no la hablará, que no la hablará, que no la hablará, que no la hablará, que no la hablará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!